El municipio de Arroyomolinos de León cuenta con una nueva sala de duelos de la que podrán hacer uso los vecinos cuando sea necesario. De esta forma se evitan los desplazamientos hacia Sevilla y hacia Fregenal de la Sierra, como venía ocurriendo hasta el momento, para poder velar a los difuntos. Los planes de empleo de la Diputación de Huelva han puesto la mano de obra y con una pequeña aportación del Ayuntamiento se ha conseguido adecentar este local. Arroyomolinos de León cuenta con una sala de duelo a disposición de todo el pueblo. Esta era una demanda de los vecinos en la que el Ayuntamiento ha trabajado intensamente para haber cumplido uno de sus objetivos. Y es que, como explica la alcaldesa Jara Hernández, hasta el momento había que desplazarse a Sevilla o a Fregenal de la Sierra para poder hacer uso de este servicio. Gracias a los planes de empleo de la Diputación se ha conseguido la mano de obra y con escasa inversión se ha construido esta nueva infraestructura. Pues lo vimos una iniciativa muy necesaria que el pueblo la estaba pidiendo y ya eran cada vez más las personas que se llevaban a velar a sus familiares que habían fallecido a Sevilla, que está a 100 kilómetros de la población, incluso a Fregenal de la Sierra, que está a 30-35 kilómetros de arroyo. Entonces, pues nada, era un salón que cuando nos lo encontramos estaba en bruto, en cemento, pero que tampoco ha necesitado prácticamente nada de inversión. Con los planes de empleo de Diputación hemos conseguido la mano de obra y buscando materiales que había en las naves, pues hemos acabado de construir la sala. Entonces, prácticamente sin inversión, pues tenemos en este mes de mayo, pues ya tenemos una sala de duelo a disposición de nuestros habitantes. Ayer por la tarde se abrían las puertas de esta sala de duelo para que los vecinos la conociesen. En esta jornada de puertas abiertas también estuvo presente el diputado territorial Ezequiel Ruiz, que ha destacado que era un servicio necesario en el municipio y que el resultado ha sido sencillo y ha quedado muy bien decorado. Sí, seguro que les va a ser bien acogida. Hoy harán una jornada de puertas abiertas, la podrán conocer. Como vosotros la habéis podido ver, está decorada con mucho gusto, está muy bonita, es sencilla, pero es muy coqueta y seguro que a todos los vecinos que se acerquen y la descubran, pues les va a gustar cómo ha quedado y nada, yo recalcar el esfuerzo de un ayuntamiento que empezó a gobernar en mayo, que no para de generar ideas, que no para de generar proyectos y la verdad que da gusto, pues, encontrarte con un grupo de gente joven que lucha así por su pueblo y que no para de inventar, es que están todos los días con alguna iniciativa nueva y bueno, y esta es una muestra de ello. El local utilizado fue antiguamente una carnicería que estaba en desuso y la Concejalía de Urbanismo vio el lugar idóneo para construir estas nuevas instalaciones. Un local que no está en el centro del pueblo, pero que está cerca del cementerio y de la iglesia. Vimos el local, el local antiguamente era una carnicería, un matadero y estaba en desuso, llevaba ya bastante tiempo en desuso. Cuando abrimos el local, pues, no sabíamos en qué utilizarlo. Nuestro programa electoral es verdad que no venían a cometer grandes obras, pero venía por la utilización de obras que ya estaban empezadas y finalización de obras. Entonces, fue el concejal de urbanismo, Francisco Grande Caballero, el que se le ocurrió. Vio las instalaciones y vio el sitio idóneo por la cercanía al cementerio, a la iglesia. No está en el casco urbano, que tampoco gusta que esté dentro del casco urbano, pero sí está muy cerquita y vio el sitio perfecto para ocuparlo como sala de duelo. Ezequiel Ruiz ha resaltado la importante iniciativa y labor que ha realizado el Ayuntamiento para haber cubierta una de las demandas de sus vecinos. Un servicio que no es agradable utilizar, pero que es necesario. Yo creo que el Ayuntamiento de Arroyo tenía un local aquí que estaba desaprovechado y ha tenido una genial idea. Ha puesto a disposición de sus vecinos esta sala de duelo. Como ya te he dicho, que ojalá la utilicen lo menos posible y tardenlo más en utilizarla, pero ha quedado una sala de duelo muy coqueta, muy acorde para un pueblo de unos mil habitantes, porque pensabas que antes los fallecidos había que velarlo en la propia casa o en Fresenal de la Sierra o incluso en Sevilla. Con lo cual, creemos que esta es una infraestructura que va a venir muy bien a todos los vecinos y vecinas de esta población. De esta manera, tras estas jornadas de puertas abiertas, Arroyo Molinos de León dispone de una sala de duelo al servicio de todo el pueblo para utilizar y evitar tener que desplazarse a otros municipios o tener que velar al difunto en casa de los familiares.